Paula Labonia El Can Agüero Sofía Calcetti Fuertes rumores de separación Can Agüero el gesto que confirma la buena onda Entre Benjamín Agüero y la novia de su papá El Can Agüero rompió el silencio sobre las versiones de ruptura. Con Sofía Calcetti El Can Agüero reveló cuál fue su primer mail y por qué se arrepintió noticias quienes son los Millonarios que invirtieron en la MLS Marie Claire la princesa Leonor lució un vestido de 25 euros y se agotó en Tiempo récord caras Cocosili, tras su ruptura con Caramelito Carrizo, la grúa le llevó la camioneta y enfureció parabrisas, creó una Ford F-150 Raptor de madera y funciona. Compartí esta nota El Can Agüero y Sofía Calcetti fueron noticia en las últimas horas luego tras fuertes rumores de separación. Fue tras un mensaje que dejó el futbolista en Twitter en el que aseguraba que tiene el plan de casarse porque está más solo que nunca. Tras ese comentario, El Can Agüero comenzó a recibir mensajes de sus seguidores consultándoles si estaba separado. Can soltero, escribió una seguidora. Y el papá de Benjamín Agüero contestó con un emoji de bostezo. Caras se comunicó con Can Agüero otra vez. De Instagram para confirmar de su boca la noticia de su separación. El futbolista respondió a la brevedad y reveló que con Sofía Calcetti ya no están juntos. Buenas. Estamos solos, sí, comenzó respondiendo el Can Agüero a Caras. Y agregó, en realidad nos dimos un tiempo y después, sé, verá qué pasa. De esta manera, El Can Agüero dejó abierta la posibilidad de una posible reconciliación con Sofía Calcetti. Por el momento, seguramente tomaron la mejor decisión pensando en el bien de los dos. ¡Gracias!